Con mis defectos y con mis virtudes uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede y sobre todo lo más importante es sabiendo que hay un gran partido que dispone de uno del mejor equipo humano que cualquier formación política pueda tener. Un equipo humano de gente implicada, de gente trabajadora, de gente comprometida, de gente que después de hacer su trabajo le dedica tiempo al partido, a la provincia. Y ustedes son perfectos conocedores de que creo que estamos, lo que yo siempre digo, en permanente tensión para estar en la provincia y en la calle. Primero porque es nuestra obligación y segundo porque hay que devolver con trabajo la confianza que nos dan los ciudadanos. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Yo no me voy a inventar nada nuevo después de los cuatro años. Lo único que voy a hacer es tensionar el trabajo más al partido porque la situación requiere trabajar más de lo que hoy vamos a hacer. Por eso he elegido el equipo que he elegido, un equipo que conoce bien lo que quiere hacer, que está dispuesto a hacerlo y está dispuesto a hacerlo en cercanía, desde la ética, desde la verdadera, desde la seriedad, la rigurosidad, siendo exigentes con nosotros mismos, nula autocomplacencia, esa autocomplacencia fácil y peligrosa en muchas ocasiones, siempre es la chiquita, para luego ser exigentes con los gobiernos de España y con el gobierno de Castellón, aún en tiempos difíciles, eso sí, aplicándose en el mundo y no siendo los pupitos.